¡Say hello to my gameplay! Y esto también ha derivado a el resto de mis redes sociales Poco a poco ha ido sumándose a la tripulación gente maravillosa Una comunidad amena, divertida, pero sobre todo muy, muy cachonda ¡Oh, parkour! ¿Vieron eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no! ¡Que no quiero que me beses, verga! Gran parte de mi contenido comenzó con campañas de videojuegos en solitario Y horas de aventuras y charlas con mis nakamas Con aquellos que me regalan un poquito de su día a día Y a los que les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo todo el amor que me dan Con el paso del tiempo, el proyecto comenzó a crecer Pero más importante aún, trajo a mi vida nuevos lazos con personas de todas partes del mundo Que hoy en día son parte cercana de mi día a día, sin importar la distancia Y eso es algo que no tengo palabras para describir Como consecuencia, encontré la dirección que quería darle a mi canal Logré establecer y concretar una sección llamada Cosas de Streamers Un espacio en formato de entrevista Donde pude invitar amigos y colegas creadores de contenido pequeños en crecimiento Para hablar de sus procesos creativos Que pudieran explayarse y explicarnos un poquito de todo lo que pasa en esa mente Sí que lo puedo decir de mi canal y vosotros lo sabéis los que me conocéis Yo soy así, soy como salgo Yo no hago un papel, yo no tengo un personaje y es que soy lo que hay Cuando has dicho lo de meter de todo, también me meto de todo en los directos Me da igual independientemente si es multijugador o en modo de historia Es siempre que haya risas Si yo me río, disfruto Esto lo hice con la intención de brindarles a los espectadores una perspectiva diferente De los pequeños grandes creadores de contenido Que conozcan más y reflexionen un poco Que cada persona es un mundo Y que cada mundo tiene magia que aportarle a este medio A esto a lo que nos dedicamos nosotros Sigo trabajando en más secciones para el canal que aporten Un granito de arena para crear un espacio seguro, divertido e íntimo para toda mi comunidad Seguir estrechando este lazo que he estado formando y aportándoles contenido de calidad Y un momento de entretenimiento y diversión donde podemos ser amigos Hablar un poco de nuestras vidas Conocernos cada día más De todo se ha aprendido algo Todo el tiempo Entre risas ¡Alier es una verga wey! ¡No lo vieron! No hay que ver, no hay que ver Ahí estamos, nada, nada que ver, nada que ver aquí Nada que ver aquí muchachos Gritos ¡No! ¡Me lo llevé ya, perra de puta madre, Cris! ¡Mueves una piedra volcánica a vergasos, wey! ¡Y no puedes mover una puta estatua, wey! Y muchísimas cosas más Un perrito, ven perrito Entre ellas, mucho Pero mucho Pero mucho Cachondeo Solo tenía que colocarlo y solito se fue, wey Eres una buena chica Y te portas muy bien Miren aquí hay Aquí hay fluidos Todo ese crecimiento que se ha ido dando poco a poco Me ha dejado algo, yo creo que es algo más De una enseñanza He crecido como persona en este año Y todos mis nakamas han sido parte de este proceso Estoy seguro de que Solo con mis nakamas a mi lado Podré llegar a ser el hombre más libre del mundo Y ellos podrán Crear Un mundo en su mente Tan libre como ellos quieran Y nosotros seremos la tripulación Más grande de todo Twitch Y pues bueno Como siempre digo Ya saben que aquí nada es perfecto Y la realidad siempre puede superar la ficción Yo los amo mucho Y los veo Hasta la próxima ¡Chao!